Internet a un paso de tu casa. Todos los días desde muy temprano, miles de boyacenses madrugan para trabajar la tierra. Gracias al proyecto Kioscos Vive Digital de Mintic, a través de su operador Skynet de Colombia, las personas de la vereda Rosales del municipio de Guateque, en Boyacá, pueden conocer nuevas técnicas agrícolas y mejorar su trabajo por medio de competencias TIC. La gente de Guateque es trabajadora amable, muy felices. Se caracteriza principalmente por el trabajo en el campo. Su economía se basa casi que todo en la ganadería, cultivos de maíz, de fríjol, de lulo, de tomate. Siempre se preocupan como por el bienestar de todos, son como una sola familia y cada una de las actividades que realizan existe como el apoyo entre todos los vecinos. Yo me encuentro estudiando ingeniería ambiental, estoy estudiando a distancia en la UNAD. Mi meta es poder adquirir el título, poder desarrollar bastantes proyectos ambientales y más que todo implementarlos durante esta zona. Los campesinos necesitamos muchos para que nos apoyen sobre los trabajos del campo. Acá en Guateque, Boyacá, en la vereda Rosales, instaló el kiosco digital. Está muy agradecida con la llegada de este kiosco porque les ha permitido acceder a otros servicios que de pronto ya no tienen que ir a desplazarse hasta el pueblo. De eso sirve un kiosco como estos, de poder venir y poderles capacitar, de poder decirle a la gente, mire, esto no se puede cultivar. Implementemos tecnologías nuevas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Crie digital para la gente.